...para salir, 3.400, tengo acá oferta, los voy a arrancar y van a venir. 3.400 pesos, 3.400, 400, 400, miren lo que pese la calidad que tienen. Saquen la cuenta de lo que hace el novillo hoy de 4.70, 4.80, 4.50, 500 kilos. Pongan el kilaje que quieran, muchachos. Cuando más bajamos el kilaje, más suben los precios. Porque lo especial es bueno, hace 18, 19 y hasta 20 manguizó el kilo, eh. El novillito especial. Así que los que están comprando, reponen bien hoy. 3.400 pesos, 3.400, 400, 4.20, 50, 70, 500, vendo con opción. Sí, 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 puede llevar, te doy la opción. 520, 50, 70, 6, 20, 50, 70, 7, 20, 7 en frente. 3.701, 3.702, 3.700 pesos y los vendí. 3.700, laborio, 2.8, otro acá, 2.800 pesos. 2.800, 800 pesos los negros van vendidos. 2.800, 2.800, 2.800, 2.800, 2.800, 2.800, 2.800, 2.800, 2.800, 20. 40, 60, 80, 900, 920, 940, 960, 980, los 3.000, 3.020, 3.000 pesos en frente. 3.000 para llevarlo. Si me dejás le voy a mandar un saludo muy especial a Mauricio antes de hablar del remate porque creo que le van a hacer otro monumento más a Merlo ahora, este año que viene. El otro año que viene, no este, el otro, 2016. Y es un lunes especial, venimos ayer con un campeonato más, número 35. No sé cuánto viene con el resto, pero para nosotros es el número 35, un número importante. Y bueno, ganó el verde acá también, íbamos puntero, así que la verdad que para cerrar el domingo fue un domingo perfecto. Roberto, te decía un día bárbaro, con un buen encierre, como siempre, los gordos prácticamente ya sabemos lo que entra acá en Saliqueló. Bueno, tenemos hoy muy buena hacienda y hay mucho novillo para destacar, que hablábamos de novillo de entre 400 kilos y 500 kilos, que es propio de acá, que es mucho novillo de ese que entra de muchas chacras y campos importantes, que lo tenemos siempre mensualmente. Que es un novillo que tendría que salir para la exportación, que hoy no lo viene haciendo mucha gente con estos, ya sabemos, con estas medidas económicas como está la ganadería argentina. Pero estoy convencido que dentro de no mucho va a cambiar todo esto y va a mejorar, así que todo ese novillo de pesado es muy bueno, hay mucha vaca hoy que por lógica sale de los tactos, toda esa vaca seca, muy buen consumo, muy buenas vaquillonas. Tenemos un poco de todo en los bordes, 600 a la balanza y muy buena hacienda. Y el remate de Invernada está muy lindo armado, lo vas a ver, una fila de machos espectaculares, de negros, que va de los 170 a los 230 kilos, y colorado muy bueno toda la fila, machos, negros, colorados y algún careta. Las hembras muy lindas también y cerramos el remate con alguna vaca preñada y vaca con cría. En cuanto a la Invernada, se ha logrado un precio medio estable, ¿cómo lo ves de acá para adelante? Porque ahora estamos en plena zafra. Mirá, yo creo que mientras estemos en plena zafra y no creo que los valores, son los valores que estamos viendo, 15, 16, 17, depende del ternero, calidad, tamaño, pelaje. Y bueno, un montón de condiciones, plazos, qué sé yo. Pero de cualquier manera, la zafra va a ser un poquito con ventas más tranquilas. No veo a la gente desesperada porque los campos están muy buenos en general en toda la provincia. Así que me parece que vamos a tener zafra un poquito más extendida. Y aquel que vende hoy hace buenos números también en la venta, así que el creador de ese punto está tranquilo también. Así que bueno, me parece que estos son los números que estamos manejando y que vamos a seguir manejando por lo menos por dos meses más. O sea, al que vende los números le cierran y al que compra también la reposición está bien. No, no, está bien. La reposición está bien, el que vende está bien. Si la hacienda el novillo pesado valdría más, a lo mejor estaríamos hablando de un peso o dos por arriba la invernada. Si el gordo tuviera ese valor, pero el gordo no lo tiene hoy. Me parece que estos números están bien equilibrados para ambas partes. Vemos un poco de mejor movimiento, más interés en cuanto a los vientres. Algunos lotes de vaquillonas con garantía de preñés, sobre todo la vaca, que andan actores en el negocio. Sí, arrancaron los actores nuevos. Ya sabemos que hay algunos remates importantes, inclusive de vientres que mucha gente sale a comprar lo bueno. Nosotros vamos a dar un remate que siempre lo hacemos, el de reproductores en julio, pero he visto algunos remates interesantes ya que están anunciados para este mes y para junio, y he visto que han andado bien. Bueno, eso es bueno, porque eso es la sensación y el momento de que la gente apuesta a tener la vaca preñada y lograr un buen terreno de reproducción y apostar en la ganadería, que te reitero, yo creo que dentro de un año esto va a cambiar, va a mejorar, y bueno, si mejora los precios, mejora la ganadería. Hay mucha gente que todavía puede ingresar en este negocio. Este año tiene para ingresar, a lo mejor a partir del año que viene con poquito que se mueva y se toquen. Y cualquiera que le dé una mano a la exportación va a ver que esos números van a costar un poquito más, pero todavía es un año como para ingresar en la parte ganadera y no alejarse. Y bueno, después reitero, cualquier política distinta va a ser para mejorar, seguramente, así que por eso apostamos a la ganadería. ¿Qué valen? ¿Lo que digan ustedes? ¿Plata para salir? Vamos. 2.700 pesos tengo la ranking y va medida. 2.700, 2.700, atención al negocio. 2.700 pesos va la cabeza de Gustavo Meite. 2.700, 2.700, 7.20, 7.40, 60, 80, 800, 8.10, 8.20, despacito 30, 8.20 allá. 2.820, 8.20, voy vendiendo la estrellada de la cabeza. 2.820, 1.2.820, las 22. 2.820, pesimado. 2.7, ya tengo la ranking y va a medir. 7.20, 40, 60, 70, 80, 90, 800, 8.10, 8.100 acá. 2.810, 8.20, 8.30, 8.40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 900, 9.10, 9.20, 9.30, 30 pura, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90, los 3.000, Sánchez 3.000, 3.010, 3.020. 3.030, 3.040, 3.030 acá, 3.030, voy como, estamos bien, 40 Sánchez, 3.030.